Un hombre identificado como José Segovia, de 27 años, tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Hecho este ocurrido en zona rural del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar. De acuerdo con las informaciones, este lamentable hecho en el que el joven decide acabar con su vida se registró en el corregimiento de Poponte, en jurisdicción de Chiriguaná. La inspección técnica del cuerpo sin vida fue realizada por miembros del CTI, quienes posteriormente lo trasladaron hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor.